El 14 de octubre es una fecha marcada en rojo en el calendario de los cofrades de la estrella. Bueno, es la fecha que ahora mismo tenemos más marcada porque es el sueño de toda una hermandad. Veremos un sueño cumplido todos, jóvenes y por supuesto los hermanos fundadores. Yo tenía un objetivo que era ver el manto de la Virgen y se cumplió. El día que yo lo vi en El Paso fue una alegría inmensa y ahora el siguiente es la coronación. Dios quiere que me dé salud para llegar al 14 de octubre. Y aunque aún no ha llegado esa fecha, ya está dando sus frutos. Bueno, pues para la hermandad también es una inflación de aliento y de unión. Estamos viviendo un tiempo de gracia que es único. Bueno, es un revulsivo, o sea, hay algo tan sencillo y tan fácil como un sábado de misa, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros desde que teníamos el decreto del tema de la coronación, nosotros hemos visto que los sábados en misa, por ejemplo, la capilla se llena, ¿no? Y cualquier acto que haya en torno a la Virgen se llena, ¿no? O sea, los hermanos asisten y acuden, hermanos y fieles, devotos y fieles en general. Este mes de octubre se culminará un proceso que se inició en 2007, cuando se presentó el expediente de coronación. Bueno, es que se presenta aquello en el 2007 porque entonces el hermano Diego Gapresa, que era el director titular de la Salle, era Jerez y Arcos, se celebraba el 125 aniversario de la llegada de los hermanos de la Salle a Jerez. Bueno, entonces la idea de esa solicitud de coronación de la Virgen de la Estrella, pues venía quizás acompañada de ese 125 aniversario, ¿no? Una coronación canónica fraguada por tres obispos. Hay algo curioso que es que se presenta el expediente con don Juan del Río, lo firma el decreto firmado por don José Mazuelo, la coronará don José Rico, quiero decirte, tres obispos en el mismo expediente, en la duración de ese expediente y la coronación. El 26 de julio de 2020, en la parroquia de San Marcos, se oficializó el sueño. El viernes previo al decreto de coronación, como don José Mazuelo daba el anuncio al decreto y nada, dos días después pudimos vivir en San Marcos, que allí estaban nuestros sagrados titulares, pudimos vivir la lectura de ese decreto de coronación. Pues estábamos vistiendo a la Virgen de la Estrella en San Marcos para el decreto de coronación que se iba a leer el domingo, ¿no? Imaginarse las emociones, ¿no?, de estar junto a la Virgen, vistiéndola para ese momento tan esperado por toda la hermandad y la verdad que fue algo muy emocionante. Fue magnífico en San Marcos, una ilusión tremenda. Y desde entonces la hermandad ha organizado numerosos actos como exposiciones, conferencias, formación y las misiones en los colegios de la Salle, como la que se está viviendo esta semana en el Colegio Buen Pastor y las que ya se vivieron en Mundo Nuevo y en el propio Colegio San José. San José estuvo el primer año, que fue, está todo el año, ¿no?, pero la realizamos el año de la pandemia. Después, como te decía, el Colegio de Sagrado Corazón, el de Mundo Nuevo y el de Buen Pastor. La verdad, una misión, nunca mejor dicho, la que se cumplió allí en el Colegio de Mundo Nuevo. Aquello fue un jubileo total y absoluto. Y la vuelta, yo creo que la vuelta fue también espectacular. Tras las misiones, llegará la presentación de la corona en septiembre, cuyo diseño es de Javier Sánchez de los Reyes y que está ejecutando Antonio García Falla. Pero la corona es de todos los devotos de la estrella. Es cierto que es muy peculiar su corona, la corona de la Virgen de la Estrella actual. Todo el mundo la ve y dice la corona de la Virgen de la Estrella, pero casi, casi que nos pasa lo mismo con la corona de coronación. Es una maravilla. El cielo lo ha iluminado. Esa es la corona para la Virgen de la Estrella. Para mí lo más importante de la corona es que está hecha con el amor de sus hijos. Y al final la corona es donaciones de muchos hermanos, de muchos devotos y de muchos fieles en general. Y qué cosa más bonita que lleves algo tuyo, la propia corona de la Virgen de la Estrella. Y la obra social, que permanecerá más allá del 14 de octubre. Pues resulta que la obra social nuestra, don José Mazuelo, vio con muy buenos ojos, de que la hermandad hiciese o pusiese en marcha un economato social. Porque esa fecha, el 14 de octubre, no es el final, sino un nuevo inicio. Bueno, eso da comienzo a que sigamos un largo camino en torno a la Virgen y que la Virgen nos lleve a Cristo Rey. Sí, pero el 15 de octubre del 2023 tendremos que seguir con Economato y en el 2024 y en el 2025. Seguimos de la mano de la Virgen de la Estrella, que es la que nos va guiando y la que nos va llevando día a día. Y el día 14 de octubre, si Dios quiere, del 23, llegar a su coronación, pasará. Pero hay algo que sí queremos que quede en todo esto, que es la obra social. Y creo que es algo que nos debemos sentir todos orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!